Los héroes se habían adentrado en un bosque mágico. Pontius había quedado prendado de la flor femenina que había encontrado. Amadeus pensaba que el asunto de la flor era algún tipo de broma encantada. Zoya no pensaba nada sobre la flor. Ya se verá, reflexionó. Esa flor tendría que habernos dado más datos. Fácil, hay que buscar a su hermana. Sí, interrogaremos a todas las flores del bosque. Algo huele mal. Esa nube de gas apesta a muerte. Será mejor no acercarse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De la magia divina mi hermana tiene el don. Mañana nueve años cumpliremos las dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Más agua mágica! ¡Quizá consigamos fresas gigantes! ¡Me pregunto cómo hará eso el agua! ¿Por eso los caracoles y las ranas son tan grandes por aquí? ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Mi hermana es especial, todo lo hace bien. Mañana nueve años cumpliré yo también. ¡Gracias! 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 ¡A cubierto! Quienquiera que viviese en la casa, un aire amenazador llenaba el aire como la niebla de los pantanos. El trío heroico había salvado las trampas y los terrores de la extraña casa del árbol, para acabar ante la más terrorífica de las criaturas, un dragón. ¡Gracias!